Vestían escotes tan pronunciados. Era habitual que las mujeres que no se hubiesen casado tuviesen la usanza, por así decirlo, de vestir mostrando el escote o con un escote. No así las mujeres casadas que ya se cubrían el pecho. Por lo tanto, esta forma de presentar a la reina, complementado por ejemplo con el relato del embajador, uno de los que puede apreciar es que Isabel de alguna forma, a través del escote y a través de esta suerte de significación exhibicionista prácticamente en la corte, lo que estaba haciendo es una suerte de declaración pública y permanente de su sueltería, del hecho de que ella no fuese una mujer casada. Era entonces una declaración explícita de su condición, a la vez que una suerte de demostración particular y provocadora de la finalidad. Ambos retratos muestran cómo la condición de reina virgen constituía el tema central de la construcción simbólica de Isabel. Sin embargo, los significados y matices de dicho símbolo no eran uniformes. Mientras en el retrato de ese vaso vemos una representación austera, en la que incluso se le compara con Eneas, es decir, con la figura masculina, en el retrato de Hartwig, que es este que estamos apreciando ahora, el énfasis está puesto en los usos femeninos de ese celibato, es decir, en cómo el celibato se vivía desde una perspectiva femenina. Por ejemplo, a partir de la exhibición del escote y la orientación de las mujeres. En este caso, no hay un intento por masculinizar la figura de Isabel, sino más bien por hacer de ella una mujer que no dependa de lo masculino y por lo tanto sea superior a él. Esta segunda forma de representación está vinculada a un intento que uno puede apreciar también en otras fuentes de la época, como son por ejemplo las fuentes literarias, por equiparar a la reina con la figura mitológica de Diana, la diosa romana de la virginidad y la luna, quien se dedicaba a la casa acompañada por un grupo de ninfas. Diana era hermana de Apolo y en la mitología clásica, aquí en la antigua, en las versiones posteriores recuperando esta mitología, solía ser representada como una figura muy severa y muy rigurosa en la defensa de la virginidad de su centro, así como por su belleza encarnilaba a todo aquel que la veía, como ocurrió al desventurado pastor Acción, quien la vio bañarse y se enamoró perdidamente de ella y como castigo ella lo convirtió en un venado que fue devorado por sus propios perros. La identificación de Isabel Gordiana, por lo tanto, pediría a hacer de la virginidad un siglo de poder e independencia, librándola del sometimiento que implicaba un matrimonio. Es decir, si el matrimonio implicaba el sometimiento de la mujer al hombre, la virginidad era una suerte de declaración de independencia, es decir, a través de cual la mujer no se sometía al varón. Este es un retrato de un navegante de la época, un historiador llamado Walter Raleigh, amigo y cercano a la reina durante un largo tiempo. Y junto con la representación tradicional de un personaje, con la vestimenta Isabelina, hay un aspecto que ha llamado la particular atención de quienes han investigado esta obra y es un pequeño símbolo que está en el extremo izquierdo superior. Se trata de una luna. Y este cuadro, el 1888, y esa pequeña luna, que aquí ustedes pueden ver, es un zoom a esa sección de la imagen. En la parte izquierda, a la derecha, pueden ver el cuadro completo y envuelto en un círculo rojo donde está la luna y ahí pueden ver un engrandecimiento de ese pequeño fragmento. Aquí se aprecia una luna creciente que sería una alusión a la luna. Por lo tanto, la identificación de la reina por la virginidad, a partir de la virginidad, su vínculo simbólico pontiano, y a partir de eso su vínculo con la luna, la inclusión de esta luna en el retrato de este navegante sería evidencia de la búsqueda del navegante por ser representado con el símbolo de la reina de la época, pero también como un acto de sometimiento. Un acto de sometimiento a la luna, pero también hay que pensar el hecho de que él fuese navegante y la luna determinaba las mareas. Por lo tanto, el símbolo de la luna tenía una doble connotación. Era la reina, pero era también finalmente la que gobernaba las mareas. Aunque la cabeza del reino por casi 50 años, Isabel Tudor, debió afrontar durante la totalidad de dicho periodo la concepción contemporánea de lo femenino como signo de debilidad. Es decir, a pesar de toda esta búsqueda donde engrandecimiento, finalmente esa búsqueda radicaba en otra cosa que en la concepción contemporánea de lo femenino. Mientras los sermones de la época, en los que hay registro, llamaban a las jóvenes a casarse y tener hijos como sublimación de lo femenino, la reina se constituyó en el paradigma opuesto. Es decir, a través de su soltería, Isabel pretendió consolidar su autonomía e independencia de lo masculino. La escena descrita por el embajador francés y el retrato de Hartwig evidencia la importancia de la ostentación de su cuerpo en el ceremonial cortesano como rasgo fundamental de la imagen real. A pesar de la oposición al ideal femenino de la época, la figura de Isabel es la consecuencia más inmediata de éste. Al elegirse como reina virgen, la propia gobernante y el círculo de artistas intelectuales que la rodearon inventaron una imagen que fuese interpretada a partir de los mismos criterios por sus súbditos y las delegaciones extranjeras. En otras palabras, la soltería de la reina solamente podía ser apreciada en su función emancipadora si la idea de lo femenino derivada de los roles de esposa-madre era aceptada como una realidad estrenástica. Gracias. Bien, agradecemos a la profesora por su participación y dejamos abierta la banda de la pregunta para quien desee. Gracias. Perdón. Para la quinta y mariave, primero felicitarla por enalar ese tema que, como ustedes dijeron, no está a veces muy estudiado, en general, no solo por la guerra, sino por el estudio de la gente en Chile. y hacerles una especie de, no sé si sugerencia, pero pregunta que quizá pueden considerarla para cuando profundicen esto. Porque ustedes, en las conclusiones, señalaban que ustedes intuían o creían que la participación de las mujeres en la guerra podía ser considerada dentro de las causalidades de la victoria de Chile en la guerra del Pacífico. Ahora, mi pregunta es, si eso puede ser considerado como causalidad, ¿qué hicieron las mujeres chilenas que no hicieron las mujeres en los otros, en Bolivia, o en Chile, para que, me diría que te marque una diferencia en términos de inclinar la victoria hacia un lado o a otro. Entonces, pienso que esa afirmación debe, de alguna manera, llevar a una especie de estudio comparativo. Porque, ¿cuál es como el punto de referencia para afirmar eso? Entonces, creo que quizás sería interesante pensar las direcciones de la victoria. No sé qué. Gracias a ustedes. Igual, nosotros buscamos si existían fuentes en torno a mujeres poligianas, mujeres peruanas, y encontramos que también la institución de las cantineras también está allá, pero con otro nombre que se conocemos como las Rabonas. sin embargo, la escasez de fuente también es terrible. Entonces, no tuvimos como mucha oportunidad de adentrarnos tanto en ese ámbito, además también por lo acotado de las investigaciones. Pero, gracias igual por la sugerencia porque igual se podría profundizar más, buscar más, si existen más fuentes respecto a eso, pero lo único que encontramos fue esto de la institución de las Rabonas. Gracias. Gracias. ¿Para irme? Sí. Yo creo que también para María Elena con ahí. Al final de la exposición y María Elena igual dan el clavo a mi parecer con respecto a que la visión de los femeninos dentro de la historiografía y las pocas fuentes también que hay se hace desde los puntos de vista tradicional. Hicieron una relación también con lo que es el ámbito público versus los privados. se entendería que lo femenino tradicional está relacionado con el rol de madre, rol de esposa, rol de hija, que son propios de un ámbito privado de la vía vista desde los hombres de la vía pública como un rancho podríamos decir propio de lo masculino. Si bien está muy bien hacer análisis desde la visión que hombres tenían sobre la participación de mujeres en la guerra del pacífico también en otro ámbito bélico podría también como sugerencia no sé si es que pudieron revisar visiones que son súper importantes desde la misma viuda de los soldados o madres también como pudieron hacer que perpetúan una visión tal vez no de los femeninos sino de los masculinos y aportan una concepción machista podríamos decir de lo viril de la guerra el aporte de las fuentes desde los femeninos a conceptualizar los masculinos no sé si a lo mejor se plantearon ese problema o también será una sugerencia para profundizar no veo la cara de Danilo pero escuché sí obviamente ese también es un tema importante y dentro bueno yo no lo alcancé a mencionar pero dentro de las fuentes directas que tuvimos de declaraciones de mujeres estaba una publicación que era un periódico que se llamaba La Cantinera en donde las ex-cantineras ya en ese tiempo daban a conocer sus testimonios y al igual que la percepción de los hombres ellas hablaban afirmaban ahí lo orgullosos que se sentían de haber participado en un evento tan magno dentro del contexto de la época pero claro igual las cartas y todas las referencias que nosotros tenemos ahora han sido a partir de lo que los hombres en el mismo grupo batalla sagistral pero sí es un tema interesante también ver como la perspectiva ya letalmente femenina que sería lo ideal y que probablemente si seguimos jubilñando quizás podamos encontrar algo con respecto a eso hay un poco de más porque hay algunas cartas por ejemplo nosotros nuestro trabajo lo hicimos solamente del ejército pero también hay por ejemplo no sé viudas de marinos por ejemplo bueno las famosas cartas de Carmela Carvajal por ejemplo pero son fundamentalmente muy poquitas y son fundamentalmente de mujeres de vida y evidentemente tiene que ver con un aspecto de que eran las mujeres que se habían criado entonces tampoco tenemos un bagaje de fuentes no existe que se pudiera no interpretar la visión femenina no podemos tampoco generalizar a partir de una fuente de decir bueno todas las mujeres pensaban así esa es como la limitante que es cuando con la cual nos encontramos igualísimos también que se ha venido me llamó la atención la presentación de la profesora el tema de que en este caso era una ruenda por lo que se necesitaba la diferenciación como de la mujer con el hombre y ese afán de no no permanecer bajo el dominio del hombre como se ve en el caso de esta ruenda y me recuerdo lo que pasa hoy día mismo que es como el tema de los estudios de género que es más relacionado con las mismas mujeres que se dan cuenta de esta diferenciación y me intentan hacer un estudio a partir de aquí